Música 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 Que pedo raza Ya estamos aquí, estamos comprando cosas que no sabemos A que saben Daniel que opinas de esa madre wey Chupa la abuelita Wey probemos una media crema Así damas Mamame este pendejo wey Sabe la leche del padre No mames que asco Unas latas de frijoles wey No mameses sabemos a que sabe bien cabrón Wey no mames Ah son frijoles Perdón A ver wey Por aquí hay Solo vamos comprando esto que no sabemos a que sabe Compremos agón y lo probamos Pendejo Acá están wey Acá están Cuál No son cervezas pero Oh pero mira como tiene Ah no mames si pendejo Si pendejo Tiene En pedazo te lo van a decir No se lo tengo que pedir a ver A ver A ver Suco Así es suco normal Estas bien pendejo Bien pendejo Estas imbécil ¿Cómo vas a probar? No la he probado normal wey No la he probado No yo no wey A ver otra cosa aquí wey Porque no es nada wey Pues ahí wey Donde hay unica No es buena verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No la he probado No la he probado Primero se tiene que abrir ¿no? Ah voy a grabar No wey no se abre ¿No? ¿Feguro? Si wey Wey yo digo que hay que abrir No se abre Oh bueno ábrelo Ah yo voy a grabar Ah ok Es que no No mames que estupido ¿Son cuatro? Ah no son dos Pero Pero ¿Cuánto dice wey? ¿Cuánto dice? Acá dice Burritos 30 segundos 45 Bueno son 35 Será de 30 No se abre No se abre Vamos a esperar Tripa tripa Este Y ahí tiene dores No pey No wey Pura mano No mames wey No pero para la sopa Si wey Hay ahí arriba Peyote Ah si aquí wey Agarre Una para mi casa Una para mi casa No para mi casa Bueno pues iniciamos con esto Bueno pues iniciamos con esto ¿No? Pendejo Ay Ay No 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 Ah por acá Te tiras wey Ah si wey Gravale donde se tira wey Salta a la vez wey No fías mamón ¿Que estas haciendo? ¿Aquí dijo o no? Dijo allí ¿En donde? Dijo creo que es una basura ¿Si? Ok a ver quiero tocar si esta caliente wey ay si esta caliente wey quitate la mascara wey las panas wey muy genau es como las gomitas del mango creo mames mesmo parece kaka de rata cerrá a ver camara? a ver quiero ver como huey ah a chile para que inician yo wey bueno no se ven a mango wey a ver wey se le deja como que rasposa wey como rasposa tu si wey se sabe mango pero lo que pasa es como dije esta deshidratado si wey el mango son las gomitas de mango pero las otras saben mas esponjoditas así feas y estan deshidratadas obviamente pero saben asi wey va ahora va esto lo feo va la comida china wey bueno esto lo dejamos aca quien inicia wey yo wey tu? back jalo wey no es comida china wey pero creo que yo me voy a comer aca de un caldo la peleamos wey yo digo que la sea falta yo si que la echaras un poquito mas un verguero wey no se va a escupir 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 este wey este wey un poco llenque sabe a sopa wey si siempre me han dicho que soy muy exagerado nunca nunca entiendo porque nunca entiendo porque me dicen lo exagerado osea verga es un perro es un perro putero a ver me voy a ver muy puerco wey esta de anísing wey esta de anísing wey si wey es una pizza de anísing creo es normal wey estamos con los burritos osea wey como que que deje mira pues son de por aca dice wey carne de no 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 trae carne de frijol con queso los otros eran con carne wey bueno pues lo abrimos no? y empiezo ahora primero no mames esta negro pudo el frijol wey mira asi a ver lo voy a abrir wey lo abro simón para ver que hay wey a ver frijol y queso jajaja no pero que tal el frijol es verde? radiactivo ya lo abriste ya lo abriste wey no hay queso que ve rico tengo picante se atorando el barco wey no compramos nada para bajarlo no hay el pedo wey corriendo ahorita corremos wey no lo bajamos no digas si te gusto solo dir esta chido o no? esta chido? va voy yo wey voy yo cámara negra a ver traela wey vamos a querer agua sacala de aqui esta la abrimos no esta nada mal wey sabe a que sabe? al frijol va yo de ese que venden de la costeña y el queso es el mismo que comimos hace rato solo que derretido wey este es salsa? si wey no puedes comer? si pero no se ya lo quiero probar sin salsa se ve frijol wey no se siente el queso yo siento como si me ahogara wey como que me hubiera preferido probar el de el de carne si wey este es de otra cosa mames ah si wey este es de carne ahhhh a ver pruebalo wey ya le entendí mira uno es de carne de res con cerdo y el otro es de frijol con queso a ver wey pruebalo que te parece bien adrian? yo probé casi en pura pruebalo wey no mames que tal tuño? me gusta mas el de frijol el chef wey aca te veo si se ve ahi wey se mira aca si? si wey parece caca wey quita lo guardamos por refresco wey esta mejor de queso wey esta mejor de queso wey ahora echarle esto a esto a ver dame la mitad wey no no seas pendejo wey asi wey o como? ya echalo asi una basticion ahora echarle las gomitas wey no mames gomitas wey burrito y ahora la sopa el ramen agarra que cabrón a ver se ve asqueroso el chef wey un saludo un saludo que wey no mames que puto asco estoy convulsionando ahorita en el piso wey sabe a todo un poco esta es la tuya esta es la tuya verdad? si wey no 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 esta es la mía voy a verla mira wey mira wey tiene riscollo bajo si wey pica bastante wey sabe muy esta muy picante y dulce si wey por el mango creo no wey es por el ajá el mango esta en el oxo y se pone mas todo esto mas wey que asco es bien picante wey si wey pica bastante si wey pica bastante si wey pica bastante que wey esta horrible wey si verdad? agarra en su parte wey para quitarse la asco wey no quiero esta no mames los 3 al mismo tiempo los 4 al mismo tiempo ustedes pinches negros yo soy blanco wey jejejejej no mames me quedo el tipo frito ok va el resumen wey chau ya estamos atrás aquí vamos a hacer el les vamos a contar las ardillas que les sacamos y cuantas ardillas le sacas a este wey Tres Tres ardillas Tú Adrián cuántas ardillas le das Chimón Yo le doy cuatro Está bien rico Es como las gomitas te digo pero deshidratadas No es que no me gustan mucho esas gomitas Pero está bien rico Yo le doy cuatro Porque si me gustaron son gomitas Estaban bien culeras Estaban ricas Pasamos al plato más grande ¿Cuántas ardillas le das? Yo le doy cuatro Cuatro ardillas No estaba tan feo Ni tan culero Yo le doy tres ardillas Dos y media ardillas Dos y ardilla atropellada ¿Cuántas ardillas le das? Ahorita lo último Las dos Yo la primera cuatro Y la segunda Dos Dos va La primera tres Y la segunda Una o cero Una o cero Yo la segunda Le doy un Dos No un uno Estaba con un culero Mira wey Tiene un pinche pelo A ver ¿Cuál era? ¿Cuál otro? Ah los burritos Wey Los burritos Los burritos Estaban buenos Wey ¿Tú cuántas le das? Estaban buenos Yo les pongo cuatro y medio Cuatro ardillas atropelladas No no Cuatro ardillas y media atropelladas Yo también cuatro y medio Pero al de frijol Al otro le pongo dos Y tú al otro wey El de carne Los dos wey estaban sabrosos Yo tal vez no estén de acuerdo conmigo Pero yo si le pongo las cinco ardillas wey Es que no se ve tan rico Si pero el otro no me gustó mucho Ajá bueno Al uno Al primero si le doy las cinco ardillas wey Al segundo le doy sus tres ardillitas wey Si wey Y pues para acabar el este wey Es un chico crispy wey Yo le doy cinco Yo también wey Va Conformo con ustedes wey Cinco ardillas Y pues Vamos a limpiar esto Yo le doy cinco wey ¿Igual? Va va Limpiamos esto En tres Dos Uno y ¿Qué tal te pareció el video de hoy wey? Está muy chido wey Yo salí ahí wey ¿Qué te pasa? ¿Jalas para la otra Para la próxima parte? Simón Si quieren Probamos lo que quieran Está popó wey Y tú Toño Sí wey Estaba chido Estuvo chido Divertido Todo bien Allá jale No No sale Todo bien wey Hay que Bueno si quieren Una segunda parte Vamos a ver ¿Cuántos likes wey? Cinco mil Va Va doce mil wey Doce No wey Doce Un millón Un millón Va Un millón de likes Va 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 Un millón Si no llega el millón ¿Qué te hacemos toño? Vas con el padre wey Y te confiesas wey Me confieso wey Va 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 Pues chavos Eso es todo Espero que les haya gustado este video Este Si quieren la segunda parte Pues un millón de likes O sea Diez Y pues eso es todo Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Bye bye